Muy bueno a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Soccer Manager 2020 Vamos a continuar aquí nuestra aventura de fútbol, vamos a continuar aquí con el Real Madrid ¿Se acuerdan? Nos hemos quedado el que estábamos, bueno, habíamos empezado esta nueva aventura Y hoy hemos dado, bueno, iba a decir los primeros pasos, pero creo que ni siquiera eso Vamos a ver, yo os pedí por favor que me dijerais muchos consejos, muchas ideas, muchos, yo que sé Que me dijerais vuestra experiencia de cómo hacer las cosas Y muchísima gente pues me ha puesto sus consejos, sus ideas, sus tal Y yo lo que he hecho es ir haciendo una recolección de todas esas aportaciones que vosotros habéis ido diciendo Entonces si os parece bien lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir comentando estas ideas Porque seguramente aparte de que a mí me sirvan, es muy posible que aunque vosotros no hayáis más tiempo jugando Algunas de ellas os sirvan a vosotros y podéis aprender y si no pues simplemente certificáis o tal Aunque me parece muy interesante y me parece un buen momento para que aprendamos todos un poquito Porque nunca está de más saber cosas Entonces vamos a ver una cosa Lo primero que me habéis dicho es que me recomendáis, vale, a nivel de estadio Yo os pregunté que era lo que más me recomendabais Por si lo voy a leer los comentarios según el orden que se ha ido poniendo, vale Me habéis dicho que una de las cosas muy importantes para mejorar es la zona del club La zona del club, que es esto de aquí, es lo que nos va a permitir tener más ingresos a nivel de fichajes Y me habéis dicho que sí, que me lo recomendáis mejorarlo No sé hasta qué punto vale la pena mejorar esto, es decir, no sé si vale la pena en plan Venga, tienda de club, pum, centro médico, pum, abarcamiento, pum, y me lo meto y todo O hay que hacer un poco más escalonado en plan, venga, ahora un poquito tienda de club y tal Me imagino que esto es un poco a ojo, ¿no? Me imagino que esto dependrá mucho también del club al que tú tengas Vale, así de primeras, centro médico El club construye un centro médico para el tratamiento de lesiones, hombre Se disminuye la posibilidad de que los jugadores sufran una lesión durante una sesión de entrenamiento Ah, más 3 incremento porcentual de asistencia de partido en casa Vale, esta me gusta, venga, pum Ampliar esta es la más eficaz Ah, que tarda en semanas A ver si lo confirmo Vale, voy a probar esta cosa, le voy a dar aquí porque quiero probar si puedo hacer dos en dos Ah, vale, y puedo hacer dos al mismo tiempo Vale ¿Y cuánto tarda? Completado el 30 de agosto Hostia, que guapo Ay, pues esto me muelo, muelo Bueno, esta es la primera cosa que me he dicho Darle prioridad a la zona del club Segundo consejo Si a un jugador le quedan 12 meses de contrato Vale, si recordáis, nosotros estuvimos mirando Al señor Fabio Silva A ver, quiero ir para allá No sé cómo ir para allá Aquí ¿Es aquí? Vale Si recordáis, nosotros estuvimos viendo a Fabio Silva Fabio Silva Acepta Vale ¿Dónde al Fabio Silva? ¿Por qué? Pero bueno Ah, creo que tengo dos espacios Sí, tengo dos espacios Joder Perdón Perdón Señor Yo voy a decir online soccer manager Soccer manager Bueno, Fabio Silva Como vamos a ver, Fabio Silva Le quedan 12 meses de contrato Ahí lo veis Final del contrato 1 en julio de 2020 Estamos nosotros En julio de 2020 Sí, 12 meses Exacto Le quedan menos de 12 meses de contrato Entonces, me voy a comentar lo siguiente Cuando a un jugador le quedan 12 meses de contrato O menos Lo podemos traer muchísimo más barato Que su valor de mercado Es decir, en este caso Su valor de mercado Es de 3,64 millones Pues lo podríamos comprar a este jugador Mucho más barato Que siempre Antes de negociar Este siempre vea Cuánto contrato le queda ¿Vale? Es una cosa que me he aconsejado Siguiente Otro consejo que me he dicho Vale Otra cosa que me he aconsejado Y esta me lo habéis repetido muchas veces Esto me lo habéis dicho unas cuantas veces Y con ni unas cuantas Es que creo que es el comentario O sea, el consejo más repetido Y al mismo tiempo Creo que no sé si lo he terminado de pillar Me ha dicho que nos vayamos a los entrenamientos Estos son... No Estos son entrenamientos No, estos no son entrenamientos Un segundo ¿Dónde son los entrenamientos? ¿Aquí? No, estos son las tácticas Eh... Los entrenamientos... ¿El trofeo? No No ¿Aquí? ¿Son estos los entrenamientos? No, esto no tiene pinta de entrenamiento Chicos, no sé dónde están los entrenamientos ¿Campo de entrenamiento? ¿Aquí? A lo mejor es aquí Bueno No, aquí no es Y me habéis dicho que... Y de ahí donde pone cambiar visita No, esto no es aquí Espérate No sé dónde es No os pongáis nerviosos, por favor Que estoy aprendiendo Vale Dios A ver, voy por orden El escudo del Madrid Traspasos Manager Plantilla Aquí no es Aquí no es Vale Aquí no es Siguiente El correo tampoco va a ser Vale, tácticas ¿Aquí? ¡Eh, eh! No, ah, no Pero estas son tácticas Estas no son entrenamientos Vale, aquí tampoco es Vale En los trofeos Copa del Rey No, estos son los torneos Vale En esto Dios ¿Dónde coño es esta mierda? Entrenamiento me pone un 1 ¿Por qué me pone un 1 en un entrenamiento? ¡Ah! Cambiar vista ¡Ah! Aquí, aquí, aquí Pero no es cambiar visita Es cambiar vista Es cambiar vista A lo mejor es por la traducción Vale Y cambian los entrenamientos Para que los jugadores no se cansen Vale Que tenemos que cambiar los entrenamientos A ver Vale, no entiendo nada A ver ¿Qué fue el entrenamiento? Vale, a ver Simulacro de entrenamiento ¿Qué es esto? Vale Informes Vale Todos suben Vale Todos están subiendo Eso es bueno Me imagino que eso es lo que O sea, lo que hay que buscar Es que todas las flechas estén para arriba ¿Verdad? Vale Marcelo está para abajo Y Nacho también Nacho y Marcelo están para abajo Entonces Selección automática Vale ¿Qué he hecho? Chicos, no sé qué estoy haciendo Si le pincho aquí ¿Qué pasa? Salud más 16 Entrenamiento básico Intensidades No sé No sé Chicos, le he dado selección automática Y dice Y cambian los entrenamientos Para que los jugadores no se cansen Guau, aquí me pierdo Lo siento Yo aquí me pierdo Lo siento O sea, es tan claro Que se esté claro Bueno Aquí lo voy a dejar así Vale Le he dado selección automática No sé qué hacer No sé Vosotros me decís ¿Vale? De esto no tengo ni idea Ya me diréis Pero he hecho algo ahí Creo que lo he hecho bien O mal No lo sé Pero ahí he hecho algo Siguiente Vale Otra cosa Yo os pregunté Si los jugadores Progresaban en el sentido De que los más jóvenes Progresaban más Y tal Me habéis dicho que sí Los jugadores sí progresan A lo largo de las temporadas Y depende de su edad De su potencial Etcétera ¿Vale? Con lo cual Es decir Hay ciertos futbolistas más jóvenes Esto es como el fútbol manager ¿Vale? Por ejemplo Un futbolista Lincoln Mejorará más Que un futbolista De 17 años Que no será un buen futbolista ¿Vale? Teniendo en cuenta Que Lincoln sí lo sería ¿Vale? Con lo cual Esa es una pregunta Que yo os pregunté Y me la respondisteis Otra ¿Me puede llegar? Bueno, esto no es un consejo Pero simplemente habéis dicho Que nos pueden llegar Ofertas de trabajo Es decir Que en la bandeja de entrada A lo mejor nos puede venir El club X Y decirte Oye chaval Mira, ¿sabes qué? Como lo estás saliendo Espectacularmente bien Sin tener ni puta idea De lo que haces Te quiero fichar Porque quiero que hagas Traigas esa locura A nuestro club ¿Vale? Otra cosa Vamos a ver Los jugadores en tácticas Vale Que podemos Vale Que en tácticas Aquí, ¿no? Estas son tácticas Sí Que en tácticas Podemos ponerle Los roles a los jugadores Es decir Por ejemplo Puedo poner a Karim Benzema De falso 9 No es que lo vaya a hacer Porque no sé No sé nada De aquí De estrategias y tal Pero quiero ver Cómo se hace O sea, pincho yo en Karim Benzema Por ejemplo Ah, y aquí lo cambio Ah, vale Y aquí yo lo cambio Ok, ok, ok Y me dice por algún lado ¿Cómo? ¿Delantero vaya? Ah, no Delantero voy Había leído Delantero vaya Y yo, ¿cómo? Delantero vaya Esto que es Pokémon De repente con las vallas Los bonguris Vale, vale, vale Vale, aquí realmente No me dice por ningún lado Dónde está más O sea Lo que estoy preguntando Es lo siguiente Karim Benzema Yo puedo saber Yo puedo saber de alguna manera A rol preferido Vale, delantero voya Vale, lo pone aquí Delantero preferido Vale, pregunta Si Si el rol preferido De Karim Benzema Es delantero voya ¿Quiere decir Que Karim Benzema Jugará mejor Como delantero voya Antes que por ejemplo El rematador? O no O simplemente Van a otros temas Por ejemplo Temas de moral O cosas de esas Vale Esto lo quiero preguntar Vale, así de primeras Me imagino que lo ideal Sería Desde mi desconocimiento Claro, es que media punta Claro, pero es que Media punta Jugando por la derecha Pues como que no Pregunta Esto estaría mal, ¿verdad? Por ejemplo Imaginemos que vamos a jugar Un partido contra el vida real Con 1-4-3-3-3-A ¿Vale? Esta formación Y yo tengo a Isco Puesto como veis Que es por la parte derecha ¿Vale? Y yo a Isco Le tengo puesto Rol media punta ¿Esto estaría mal hecho? ¿O estaría bien hecho? De primeras veo Que estaría mal hecho Pero quiero preguntarlo Por si acaso ¿Vale? Entonces, bueno Me habéis dicho esto Otro consejo Los partidos Los puedes simular O darle a jugar Y ver mientras Ah, vale Que los partidos Los podemos simular O verlos jugar ¿Vale? Vale Simplemente he dicho esto Y que si los vemos a jugar Es como en el fútbol Y que los vemos a ellos Pues hacer las cosas Ok No sé ¿Qué preferís vosotros? Darle a simular O darle a jugar Por cierto Otra pregunta Otra cosa que me habéis comentado Me habéis dicho que este juego Está en Steam Y es verdad También está en Steam Me habéis dicho Fui a Steam y lo miré Pregunta que os quiero hacer ¿Me recomendáis jugarlo en Steam? ¿O me recomendáis jugarlo en la aplicación móvil? Esta por ejemplo es la aplicación móvil Si me decís que es mejor hacerlo en Steam La parte positiva de hacer un Steam Es que Podremos poner música en los vídeos ¿Vale? Entonces simplemente preguntaros este aspecto Otra cosa que me habéis dicho Vale Me recomendáis más Otra cosa que esto me he aconsejado Y es que me aconsejáis más Fichar jugadores jóvenes A jugadores más mayores ¿Vale? Que debemos pedir a los jugadores jóvenes Luego Siguiente Vale Otra cosa que me habéis dicho también Es que Aparte de mejorar De darle a los ingresos Que otra cosa muy importante Que deberíamos de mejorar Desde el inicio Es Aquí Vale Es Las instalaciones Y las zonas de entrenamiento Vale He dicho que esto también es muy importante Mejorarlo Ahora las instalaciones No sé a qué os referís Con las instalaciones Al estadio La zona de entrenamiento Es el campo de entrenamiento Me imagino que la zona es el campo Vale Me he dicho que esto Es muy importante mejorarlo Ah Pero yo no puedo mejorar esto A cambiar vista Aquí ¿No? Desbloquea los ejercicios de entrenamiento establecidos Desbloquea Ejercicio de posicionamiento Desbloquea Vale Aumenta la resistencia Penaltis y tiros libres Bueno Los tiros Esto es importante Los tiros libres Nos pueden dar Eh Bueno El campo de posición no me parece tan importante Pero esto sí Vale Vale Me pongo a mejorar estos dos Y luego he dicho que es Mejorar las instalaciones Pero las instalaciones no es todo Vale Lo de las instalaciones no lo entiendo Porque las instalaciones es todo Las instalaciones son Zona de club Estadio Academia Lo del campo de entrenamiento Se lo he pillado Pero el resto no lo entiendo Vale Porque las instalaciones es todo Es decir Me están diciendo que mejore todo de golpe No sé Bueno Para ver los jugadores Que hay en esa presión Tienes que ir a la lista corta Vale Si recordáis Yo metí a algunos jugadores En la lista de la preselección Entonces me han dicho Que hay que meterlos a la lista corta A ver ¿Cómo llegamos hasta ahí? Nos metemos aquí Ah, lista corta Vale, lista corta Este es mi preselección Ok Vale, este es mi preselección Me imagino que si el jugador Están en preselección Me dicen cuánto tipo de contrato Les queda, ¿no? Me avisan Me imagino Nos llegará un correo O algo así Siguiente Vale Vale Me habéis dicho lo siguiente Te dejo un máximo de 3 partidos Esto no lo entiendo Un máximo de 3 partidos ¿Cómo que me dejo un máximo de 3 partidos? A la vez que tengas el VIP Que te pone 5 más Y te quita los anuncios Vale Esto no lo termino de comprender del todo Es decir Yo entiendo que si me hago VIP Me quito los anuncios Vale Eso lo comprendo perfectamente Pero te dejo un máximo de 3 partidos ¿Cómo que me dejo un máximo de 3 partidos? Que jugamos 3 partidos Y no puedes seguir jugando O que te dejo un máximo de 3 partidos al día ¿O cómo va esto? Esto no lo entiendo Es decir Te dejo un máximo de 3 partidos Es 3 partidos al día A la semana Al mes 3 partidos Y tienes que ya Crearte una nueva partida Esto no lo termino de comprender del todo ¿Vale? Entonces si me lo explicáis un poquito mejor Me ayudaría Otra cosa Vale Como veis Veis las posiciones de los futbolistas ¿Vale? Veis que por ejemplo Fabio Silva tiene un AC Aguar tiene un MC Vale Me ha dicho que esto simplemente son las posiciones DC es delantero central AC es delantero centro Sí AC es delantero centro Y DC es defensa central Que al mismo tiempo Dentro de los jugadores Tienen posiciones distintas Es decir Por ejemplo Aquí Por ejemplo Marcelo Que esto quiere decirte Que te juega de medio izquierdo ¿No? Bueno me ha dicho las posiciones Ah sí Lo tengo aquí Vale Que por ejemplo DizZQ DizZQ Significa defensa central Defensa izquierdo O lateral ¿Vale? Es lateral derecho O defensa derecho Mod Es medio centro ofensivo AC Es atacante central Mok Es medio centro ofensivo ¿Vale? Me ha dicho esto Pues eso Un poquito Entonces Pues que lo tengo aquí Anotado ¿Vale? Me imagino que entonces Hazard Es medio izquierdo ¿No? Medio ofensivo izquierdo Es ¿No? Hazard Y Asensio Es medio izquierdo Medio ofensivo izquierdo También Al mismo tiempo Bale Es medio ofensivo derecho Me supongo ¿No? Un poquito siguiendo así El hilo de lo que vosotros Me habéis estado comentando Vale Siguiente Vale El tema de los roles Me he vuelto a decir Vale Si quieres una carrera A largo plazo Vale Si quieres hacer una carrera A largo plazo Tienes que fichar A jugadores jóvenes Y los vendes Cuando tengan 28 años Ya que cuando tienen 28 años La media O sea La media La valoración De ese futbolista No sube En contrario Esos futbolistas Bajarán de precios Y te pedirán Más salario ¿Vale? Ok Lo comprendo perfectamente Ahora A partir de este comentario Este comentario Quiere decir Que yo debería vender A jugadores De más de 28 años O algunos de ellos ¿Vale? Luego Me habéis dicho Que si me conecto A Facebook Te da dos partidas más ¿Vale? Lo de dos partidas más No sé si Hacéis referencia A que me deja Tener Por ejemplo La del Real Madrid La del CSK de Moscú Y El gremio Por ejemplo ¿Vale? Me imagino Que significa eso Otra cosa Mejorar el estadio ¿Vale? Me habéis dicho Que si mejora el estadio Lo bueno de mejorar el estadio Es que Son mejoras Que en el presente No tienen mucho margen De beneficio Tiene poco Pero que a la larga Te puedes gastar Un pastizal El dinero que ganas Es muchísimo mayor ¿Vale? El tema es ¿Cómo puedo mejorar el estadio? No puedo yo mejorar el estadio Chicos No me deja No me deja Entrenamiento Zona del Club Jeadores y Academia No me deja mejorar el estadio No me deja Editar Aquí 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 ¿Qué es estilo? De estilo ¿Esto qué cojones? ¡Ah! Que cambia el césped ¿No hay cuadritos? Dos Estilo uno No, no Yo lo quiero cuadrito Estilo dos Estilo Ah, que solo hay dos estilos Joder, que mierda, tío Que mierda Yo lo quería cuadritos Joder, que chorrada, tío Que mierda Bueno A ver Si voy a ascender Aquí ¿Qué pasa? Vale Capacidad Vale Aquí pasamos Vale Capacidad De 10.000 a 14.000 ingresos Tal Tiempo de construcción 24 semanas Y esto es lo que vale hacerlo Vale Si yo Es dándole a editar Entonces Ah, y solo puedes mejorar uno Vale En estadio solamente puedes ir mejorando uno O sea, yo ahora no puedo venir aquí Y mejorarme también otra parte del estadio ¿Verdad? Yo no puedo hacer eso No, no puedo Vale, 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 vale Vale Y no puedo Ok, ok Lo pillo, lo pillo Vale Solo puedes mejorar una parte por estadio Vale Ay, se ven las grúas ¿Tú? ¿Lo veis? Se ven las grúas ahí Se ven las grúas Qué guachudo Se ven fatal Se ven muy mal Pero algo se ve Se ven muy mal Porque este juego tiene los gráficos Horribles Pero bueno Es un juego móvil Bueno, que hay juegos móviles Con mejores gráficos Sí, es verdad Bueno, otra cosa Eh Bueno, aquí Bueno Otro comentario Diciendo el tema de mejoras Mejorando la zona club En general Lo que vosotros habéis comentado Y esto es muy importante Es que le deis prioridad A dos cosas Primero A la zona del club ¿Vale? O sea, lo que yo he notado Es que vosotros Mejoráis siempre La zona del club Y el campo de entrenamiento Al máximo Siempre Es lo que yo he notado ¿Vale? Zona del club Y campo de entrenamiento A tope O al menos Son los comentarios Como habéis dicho Es darle prioridad A estos dos aspectos ¿Vale? Con lo cual El Este lo tengo hecho Y lo del entrenamiento Me falta este ¿Vale? Y ya tendría Por ahora Esto mejorado A tope De lo que puedo A día de hoy Así que estos dos Están Que es lo que Habéis aconsejado Tal Vale Siguiente Vale Cuando vayas a los entrenamientos Tienes que darle La barra arriba Y cambiar vista Para poner los entrenamientos Es importante Porque si lo pones Esto es importante ¿Vale? ¿Qué pasa si pongo yo mal Los entrenamientos? Lo que vimos antes De las flechitas y tal Si lo pones mal Pues es de que los jugadores Siempre vayan cansados A los partidos O que los jugadores Bajen de media Vale No sé cómo hacer esto No sé cómo hacerlo bien Le he dado a la torre ¿Vale? Y estos son todos Todos los consejos Que vosotros me habéis estado dando Dicho esto Vamos a pasar aquí al correo Donde A ver un momento Tenemos Inicio de la tarea Ojedor Fabio Silva Explorador No sé qué Te informará Vale Ha recibido Tu oferta de 2 millones Estaremos esperando Una respuesta de ellos Y creemos que la recibiremos En breve Vale Fenomenal Ah Puedo limpiar correo Puedo limpiar correo Tú ¿Me recomendáis Limpiar correos? A lo mejor Vale la pena Limpiar correos Vale Sí, yo creo que vale más la pena Limpiar correos Vale Vamos a darle a continuar Vale Vale, 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 vale Estamos, 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 chavales Vale A ver ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Oferta por Ferio Silva rechazada Vale Vale mucho más de lo que se ha ofrecido por él Espera 2,53 millones Vale, yo me meto aquí entonces Vale Ellos quieren 2,53 ¿Cuántos que querían? Bueno, no sé Pon 2 Presenta la puja Vale Eso es Luego Ey, no había caído de Fabio Silva De Fabio Silva De Renier No sé Me falta un correo, ¿no? Ah, aquí Ah, aquí Tío Esto es Esto es Esto es Vale, no he hecho oferta por Renier Pagar todo el sueldo de Renier Ah, que puedes pagar también O sea, también cuando cedes un jugador Puedes pagar la mitad o lo que sea Para todo el sueldo de Renier Durante el primer sesión El acuerdo durará toda la temporada Vale, pero mi pregunta es el siguiente Vale, yo lo voy a ceder Pero yo querría ver Si este jugador va a jugar con ellos O algo así O sea, quiero decir Vale Renier se verá cedido al Panetolicos Vale De primeras ¿Cómo puedo yo saber si Renier de primeras Va a ser titular o suplente? Porque si suplente me lo quedo Pero me imagino que va a ser titular Pero me gustaría asegurármelo Vale, Renier ha aceptado El Real Madrid ha aceptado la oferta por tal El jugador decidirá Ahora si quiere cambiar de aires Si se ha rechazado automáticamente Las ofertas por este jugador Vale, o sea que ahora Tenemos que esperar Ah, no Oferta aceptada Aquí Vale, es el mismo correo ¿Por qué me pones el mismo correo dos veces? No lo entiendo ¿Por qué me pones dos veces el mismo correo? ¿Se ha googleado eso? No lo entiendo Vale, a ver Eh ¿Cuánto no tenemos? Tenemos 60 millones No sé qué hacer No sé si Fitch Bueno, voy a darle a continuar, chicos No sé muy bien qué hacer Voy a darle a continuar Y a ver qué sucede A ver ¿Qué tenemos? No tenemos nada Ah, tenemos un amistoso Vale Informe del ojeador Partido de suspensión Lesiones Jugadores destacados Vale Amistoso Vale, este es el equipo que ellos tienen 4-2-3-1 Vale Y Vale Por cierto, me apetece negociar Espérate, no Vete a A ver No, no, no A ver Vamos a No, no Aquí que voy a hacer movidas No, espérate A ver Aquí voy a hacer movidas de pro, eh Están atentos Se vienen movidas de pro, chavales Se vienen movidas de pro Atentos, eh Atentos que se vienen movidas de pro Vale, Modric Añadir este de traspasos Vale Vale Marcelo Añadir a la lista de traspasos Pues a foto de Marcelo tiene 10 años Vale Vale Eso es Luego Gareth Bale me dio 85 Vale Muy bien Entonces Vale Vámonos un momento Ahora Aquí Lista corta Vale Upamecano ¿Cuánto te queda contra? 2023 Vale Voy a ver contratos 2024 2022 Pero el Chami Simons es barato, eh Esto voy a hacer una traspasa Este traspaso porque es barato Vale Eh Pon 2 5 Vale Realizo una oferta Vale Lo hago porque es barato Upamecano Lincoln Con Vamos un segundo Claro es que Vale Vamos a hacer otra cosa Vamos a la lista de traspasos ¿Qué hay aquí? Antich Vale Vamos a la lista de cesiones Aunque la lista de cesiones Nada, nada, nada Vale Vamos Aquí Eso es ¿Cuánto valen los jugadores tipo Pobba? A ver Pobba ¿Cuánto vale este estilo de jugadores? 66 millones Vale Vale Si yo pongo Medio centro Edad 25 Máximo Vale Nacional de posición A ver Busca Vale Y ordenalo Vale Kimmich Vale Aquí lo tenemos 24 21 Aguar Que es uno de los que estamos mirando Aguar es interesante Tienlinski Nieves Emrechan Draxler Aguar A mi me mola Aguar Tios Está en Didi En Didi tiene 24 84 22 84 Perdón Aguar 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 Creo que me voy a ir a por Aguar Si me voy a por Aguar A ver Son 46 millones Pon 40 Vale Presento una puja Vale Luego Quiero un extremo izquierdo Derecho Un extremo derecho Entonces me voy a posición Ehh Sería Sería esto No, esto no Sería M oder A ver Elegame las dos opciones Edad Vale Buscar Pepe Vale Es esto Si Vale Ah no Esto no es No Yo solo quiero tener Vale No Yo quiero tener A lo mejor Esto no es Como es Extremo derecho Vale Porque M o D Es Medio centro ofensivo Derecho Bueno Es esto Si Es esto Es esto Si Es esto Vale Si 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 Es esto Si Vale Es esto A ver Que tenemos por aquí Memphis Depay Federico Chiesa Pepe Vale Vamos a por Federico Chiesa Por ejemplo Y a ver Añada la cartera Y realiza ¿Cuánto vale? Es 46 40 Vale Y realiza la puja Vale Ahora Continúa Continúa ¿Qué es esto? El amistoso Delantero Vaya Te voy a poner media punta Le voy a poner a sus favoritos No sé si eso está bien hecho o no Pero bueno Extremo Es que esto no puede estar bien Dos media puntas Es que esto no está bien hecho No A ver A ver A ver A ver Esto no está bien Mete Valverde Mete Mendy Mete Vale Plantillas Suplentes Los suplentes Plantilla Vale Plantillas Los que se quedan fuera de la convocatoria Me imagino Mete a este ahí Mete a Vinicius Por este Mete Marcelo Mete a Nacho Por Marcelo Areola Rodrigo Militao Lucas fuera Mete a Jovic Por Lucas Vale ¿Y esto cómo va? Lateral ofensivo Mendy Lateral ofensivo A ver Varane Central Destructor Ramos Destructor Vale Valverde Otra media punta Todo terreno Casemiro Recuperador Cross No Cross tienes que ser tú Media punta No Tienes que ser el creador General es El creador Tiene que ser el general Y Karim Mezema El delantero Boya Y Curta También Portero No sé No sé Areola Tiene el 1 ¿Cómo le doy el 1? No sé cómo darle el 1 Bueno da igual Continuar Jugar Jugar partido Jugar partido Vale Están saliendo al terreno Y ahora están jugando Casemiro Casemiro juega La tiene Varane Vale Esto es como el Fútbol Manager Según estoy viendo Ok Vale 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 Y aquí qué opciones Me das Vista Resultada Los mejores momentos Velocidad Vale Aquí me vais a tener que decir Qué es lo mejor De primero lo voy a dejar así Por aquí me tenéis que decir Cómo queréis que veamos los partidos Vale Lo voy a dejar así Porque esto es un amistoso Pero Me vais a decir Cómo preferís todo Me lo vais a comentar Porque si es verdad Que me imagino Que aquí La táctica es importante Según lo que yo vaya viendo O no Me imagino que sí ¿No? Me imagino que sí ¿Esto qué es? ¿Qué gol o qué? No esto es que hay una jugada clave ¿No? Esto es que hay una jugada clave Creo Ah Es que iba a haber gol Esto es que aquí hay gol Vale 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 Gol de disco Ok Lo entiendo Vale Decidme cómo queréis que vayan Las velocidades del partido Aquí va a haber gol otra vez Esto es gol entonces Gol de Gol de Hazard Hostia Pues mola mucho Pues mola mucho Y aquí va a haber otro gol Entonces ahora ¿No? No Es el final del primer tiempo Vale 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 Lo entiendo Y ahora el descanso ¿Tengo charla o algo así? No Pero puedo hacer modificaciones A ver Es un amistoso Me imagino que puedo hacer Muchas modificaciones Así que mete a Vinicius Mete a Rodrigo Mete a Bueno Espérate Nacho Espérate un momento Mete a Areola Mete a Jovic Zemacho Algo en el partido Ah No puedo Aunque suena amistoso Vale Cancela Pero tío Si suena amistoso No me voy a dejar Hacer todas las modificaciones Que yo quiera No sé Pregunto Vale Ahora viene el gol Del día real Coño Hostia Madre dios Que buena parada de Areola ¿No? Parada de Areola Ahora Esto cuando yo Esté aquí más enterado Lo iremos comentando mejor ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah Tienes aquí las estadísticas Estadísticas ¿Esto qué es? Al cansancio Gol de Ah no Lo envío afuera Vale Y si yo quiero hacer cambios ¿Cómo lo hago? Táctica ¿Cómo? No sé ¿Cómo hago yo cambios? Aquí Vale Vale Por ejemplo Quiero que entre Vinicius Quiero que entre Jovic Y quiero que entre Militao Y ahora No me vas a dejar Meter A Rodrigo Por ejemplo No Vale Confirma Vale Pero tía Si soy amistoso Me debería hacer Me debería dejar Hacer esto ¿No? Yo creo que Este es mejor Jugarlo en Steam Sinceramente Yo creo que Este es mejor Jugarlo en Steam Pero bueno Ya veremos Vale Pero lo voy pillando Vale Creo que poco a poco Lo voy pillando Menos los entrenamientos Los entrenamientos Así que no lo termino yo de pillar Y ya me diréis A qué velocidad Que haréis los partidos Bueno Este es el final Del partido Ya Pues 2 a 0 Habríamos ganado 2 a 0 Vale Y nos dicen Ahora me imagino Que nos pondrían Las estadísticas ¿No? ¿O qué? Ahí estaban 25 puntos Vale Y sí Aquí las tardan Las estadísticas Posesión Disparos Disparos al arco A ver Información Jugar de partido Isco Un gol Rating Va el público No sé qué Vale Los que han jugado Esto no sé qué significa Vale Continuar Vale Conecta con Facebook Ah Esto lo vosotros Me habéis comentado Vale Y esto Yo le doy ahora Continuar Y aquí estaría Vale Pues de primero Lo vamos a ir dejando Por aquí Vale Lo vamos a ir dejando Por aquí Ya me diréis Un poco más Más consejos Más cosas Más todo Vale De primeras Por aquí lo vamos a ir dejando Voy a guardar partida Por cierto Sí Vale Guardar partida Vale Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima